Algo delante, a las 12, enemigos, enemigos a las 12, delante de la barca, derecha del río, derecha del río. Bienvenidos al canal de Guerra Virtual, bienvenidos al canal de Rósperotec. En esta ocasión os traigo al canal una nueva misión cooperativa. Como estaréis viendo, es una misión en el ambiente de Vietnam, lo que sería el infierno verde. ¿Por qué os digo esto? Porque ya veréis cómo se va complicando tanto y tanto la misión. Además, aparte de ser muy complicadas todas estas misiones en este entorno selvático, también en este momento estamos jugando una misión que ya tiene algún tiempo y estamos jugando con un sistema de médicos que jugábamos antes. Y deciros que es un horror, porque en algunos momentos estamos más de 20 minutos inconscientes esperando para ver si los compañeros nos pueden levantar. La misión es Rolling Thunder y fue editada por el compañero Muerte. Tengo que comentaros que en esta misión soy el líder global, el mando de misión. Y están bajo mis órdenes 32 unidades del ejército americano en Vietnam. La misión original dura 3 horas y está compuesta por 4 pelotones. Los pelotones son Alpha, del cual estoy yo al mando, Bravo, Charlie y Delta. Nuestro objetivo, destruir una base de comunicaciones del Vietnam. También deciros, por último, que hay un momento que se ve un bug de la ropa. Es ese bug, pues que alguien nos sale en paños menores. Es inevitable en algunas misiones. Y sobre todo, yo he tenido mis dudas si borrar esta misión o no borrarla. Y ya os dejaré que decidáis por vosotros mismos. Ya me indicaréis si realmente creéis que merece la pena. Transmitir un nuevo agradecimiento a Alfonso Manuel Arana González por un ingreso en el Paypal. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Mierda, no tenemos otra. Tenemos que ir con las lanchas, cada escuadra en su posición. Y en principio el orden establecido será Bravo primero, después va a ir Alpha, Charlie y Delta. ¿Vale? En la zona de desembarco, LZ de desembarco, esperemos que lleguemos allí sin muchos incidentes. Quiero cierta autonomía de las unidades. Lo digo porque, sobre todo, a partir de ese punto vamos a avanzar con cautela. Vamos a ir con mucho cuidado, puesto que pueden haber trampas y minas según nos han informado. Nos desplegaremos utilizando la posición de desembarco y utilizaremos lo que es el llano. Este llano que tenemos aquí para hacer una envolvente ligera sobre el objetivo. De forma que Bravo irá directo a la posición para mantener un frente cuando encuentre la posición de contacto visual. La unidad de Charlie se dirigirá por el sector norte para encauzar todo el sector norte intentando tener cuidado en no elevarse demasiado en la montaña. Son cotas lo que tenemos elevadas donde están marcadas con minas. Puede ser un poco más lejos de lo que he marcado. La unidad Delta hará lo propio por el sector sur. Y en principio lo que vamos a hacer la unidad Alpha va a ser ir detrás de Bravo para montar una línea con ellos. Y cuando sea necesario, en principio la única unidad que hará la inserción en el objetivo, si no doy ninguna orden inversa, será Bravo. Con la defensa real de las unidades. Tened en cuenta que como la selva es muy grande, esto será ir montando líneas e ir acercándoos para mantener una posición exterior de cobertura. Si veis necesario dar un poco de vuelta las unidades Charlie y Delta para coger lo que sería el sector eco de la cobertura, pues sin ningún problema. Con tal de que tengáis más visual del frente, mejor. Tenemos que ir desde el claro, como mínimo, hasta la posición del objetivo, andando y con mucho cuidado, vigilando lo que es el suelo, minas, cabres y cualquier cosa que pueda ser sospechosa. Porque sabemos que es una zona enemiga y que está apragada de artefactos. En el río, en principio, ante una amenaza ligera, intentaremos contrarrestar con nuestra potencia de fuego. Y si la amenaza es bastante intensa, aceleraremos. Y cuando digo aceleraremos, es que no nos quedaremos parados para intentar salir de la zona. Si no, seremos acribillados bajo una lluvia de fuego. Si vemos que la amenaza, porque hay mucho recoveco que hace el río, es bastante lejana, tendremos la capacidad de parar, bajar y eliminar la amenaza desde lejos. Pero si no, si nos pilla entre medio, lo que no podemos hacer es pararnos ahí y empezar a desembarcar, porque perderemos muchos hombres. ¿De acuerdo? Que si os mando por los lados, no es solamente para atacar el objetivo. Es para contrarrestar los francos. Quiero decir que vuestro objetivo lo tenéis que cubrir, pero también vuestra espalda la tenéis que cubrir para que no nos vengan en el momento que la unidad Bravo entre a cumplir el objetivo. ¿De acuerdo? Evidentemente, la unidad Bravo, nosotros iremos montando líneas de fuego hasta que creamos que podemos entrar en el objetivo. Veremos que nos encontramos allí porque sabemos poco debido a la gran selva que hay por la zona. Los conductores, atentos de la barca que está delante, si ahí acelera, las comunicaciones se retrasan con los RTOs. Si veis que la primera barca empieza a abrir fuego, contrarrestar. Y si es necesario, disparar a la selva. Acojonemos al enemigo. ¿De acuerdo? En teoría, los líderes no llevan radio. El único que lleva radio es el RTO. ¿Vale? El RTO de cada una de esas cuadras. Las características de este entorno, las características de Vietnam, sabéis que tenemos que mantenernos con cierta proximidad, las unidades, porque las órdenes son dadas a voz. También, como somos ocho hombres, ¿vale? Cuando cada uno designe la numeración de su escuadra antes de salir de base, recordad que vamos a hacer lo que es el copiar las órdenes para pasarlas, porque si no, no se entera la gente. Pero tener en cuenta eso, porque si no, puedo dar una orden, un mando, y no se enteran el resto de las unidades. Y ojo con perderse, que aquí hay que ir pichaculo. Cada escuadra con el delante, ¿eh? Es muy importante, Bob. Estás marcando la ruta inicial. El Claro nos dará una expectativa de dónde tenemos que separarnos. Utilizar el Claro como eje para saber hasta dónde tenéis que subir al norte, y ya tenéis que seguir los rumbos muy exactos. Los hombres de cabeza son fundamentales. Y el hombre que va detrás es tan fundamental como el primero para mirar trampas y minas. Tened en cuenta que el primero está muy al tanto de la ruta, de las minas y trampas, y del enemigo. El segundo tiene que darle apoyo en este sentido. Tiene que ir prácticamente pegado él a 50 centímetros a su derecha e izquierda, según el entorno, para ayudarle en todo lo que sería el avance. Channel switched. Perfecto. Ya no se están entrando. Arma a los soldados. Vale, las lanchas las tenemos que tener en teoría a eco, y los suministros tienen que estar por aquí dentro. Habría que echar un vistazo. Revisar el equipo que tenéis, para ya ir más o menos sabidos a lo que vais a ir a recoger. Aquí están, dentro de este recinto. No hay mucho que mirar, ya estamos bastante bien equipados. Sobre todo, el médico tiene que echar un vistazo, pero no hay mucho que mirar. Venga señores, señores, no sabéis ya poneros en una línea, ¿veis a cinco hombres bien puestecitos y os vais a quedar ahí mirando las flores? Vale, solo quiero oíros cuando sea estrictamente necesario, ¿vale? Los tangos nos pueden oír y es peligroso ir charlando y de paseo por la selva. Así que quiero que estremeis las precauciones. Son las cinco y media. Amanecerá dentro de un tiempo, o sea que tendremos bonita luz del día para entrar en la selva. Esperemos que sea un día claro y que no nos empiece a llover y estemos enfangados, ¿vale? Entonces, numeración que vais a tener. Jazz, vas a ser el nombre en cabeza de Alfa, ¿de acuerdo? Número 2, Manu con la granadero. Número 3, Baltor. Número 4, la pesada. Como aquí tenemos un entorno muy cerrado, os dará apoyo al primer equipo de frente. El número 5 va a ser Aníbal, especialista en explosivos. El número 6 seré yo, Perote. El número 7 será el RTO. Y en retaguardia irá nuestro oficial médico, ¿vale? Nada más, nos vamos a dirigir a las barcas. Vasco, ¿tienen luz verde para cuando acaben de suministros y si a las barcas inicia la apertura? Solamente quiero saber cuándo están listos, ¿vale? Vale, pues quédate aquí, soluciona esos problemas y veremos lo que pasa. Luego te quiero en la barca. Señores, variación derecha y hacia las barcas. Tienen que estar en el extremo eco de nuestra posición. Vámonos. No hace falta ahora mismo. Ahora nos embarcaremos por numeración. Tiene pinta, claro, el extremo del teniente. ¿Yas? Sí. Primer artillero, al frente. Número 2, artillero de retaguardia, embarca. Número 3, artillero de apoyo, en medio. Vasco también de paquete. Aníbal, conductor, vas a ir tú. Vale. Enciende motor y luces. Y luego apaga el motor. Quiero comprobar que está todo bien. Vale. ¿Las luces son operativas? Vale, perfecto. ¿Ese foco? Vale, ahora. Muy bien. ¿Luz verde se le pasará a su ministro? Pues quiero todos los focos encendidos. Sí, déjalas encendidas ahora mismo. Sí, déjalas encendidas. ¿Y en el luz verde mi comandante? Afirmativo, que embarque todo el mundo. Tenemos prisa. Inicia embarque. Charlie, posterior. Delta, tercero. Me indicas cuando estén embarcados. Que los RTOS confirmen una vez embarcados. Repito que los RT... Voy al lado tuyo. Y tengo un foco. Tengo un foco. Sí, además puedo... Signal frame. Vale. Bravo está embarcado. Que se mueva. Saliendo derecha. Venga. Despacito. Esperemos no estar encallados. Ya, ya lo he pensado. Yo veo el barco muy... Muy del lado. Sí. Nos movemos. Alfa detrás. Yo puedo moverlo. Alfa lima indicia a marcha. Alfa lima indicia a marcha. Alfa lima indicia a marcha detrás de Bravo. Ahora. No te pegas la costa. Pregúntale a Bravo... ...por qué no gira. Alto, alto, Alfa. Bravo, bravo. Gire, gire, gire. Descubra muchísimo el foco ese. O sea, que resulta que no sabemos dónde vamos, gira todo. Viro detrás. Sí, sí. Delta, Charlie, regalenta, encendida el foco ese. Las tenemos encendidas. No transmito la... ...por que salga el foco. Venga, que salga Charlie y que salga Delta. No, 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 no. Sí, no, 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 no. A todas las vacaciones. Tenemos a toda la vacaciones, pero esta vacaciones. Vale, nos adentramos, señores. Buf, esto va a ser complicado, este río de mierda, despacito, deja un poco más despacio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Cuidado. Algo delante, a las 12. Enemigos, enemigos a las 12. Delante de la barca, derecha del río. Derecha del río. Derecha del río. Fuego de discreción. Barre esa posición. Acelerar, acelerar, acelerar. Vamos, 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 vamos. Fuego, fuego, fuego. No dejéis de disparar. Mierda. Estamos atascados. Mierda. Mierda. Te has puesto de lado. Te has puesto de lado. Te has cruzado. Estoy encima del barco. Vale. Abajo, señores, mientras lo vas sacando. No podemos estar aquí. Embarcamos, embarcamos. Embarcamos, embarcamos. Vamos, vamos. Que nos subimos. Cada vez que nos subimos. Cuidado. Cuidado. Desembarcamos. Descrito. Ahí está un hombre. Vamos, vamos. Estamos todos. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Mierda. Bravo. Espérate, espérate Por si hay que darles apoyo Vale, avanzando Confírmame que han pasado todos Mirar si todo el mundo está bien ¿Algún herido? Eh, 100 Uno verde Uno verde Seis verdes Médico verde Dos, cuatro verdes Cinco verdes Seis verdes Despacio, despacio Si ellos corren es su problema Saben que tienen que verlos Despacio No vamos a arriesgarnos a encallar Vale, no te preocupes Alto, alto Estoy fregando, estoy fregando Puta madre A la izquierda Aquí desembarcamos Disparos al 12 Civil, civil Civil, civil Eso es civil Alto, alto el fuego Vamos a verificar los cuerpos Es aquí donde tenemos que desembarcar ¿Paramos aquí? Sí Cubrir la izquierda Cuidado que puede quedar alguno vivo Cuidado que puede quedar alguno vivo Fuera luces Todos abajo Mierda Mierda Vale, mantén la posición Había enemigos justo detrás de estos árboles No sabemos si queda alguno Atentos No avanzamos por ahora Enemigos muertos Tres, a la izquierda Vale, vamos a ver Noreko A ver, el puente Que teníamos de referencia Para donde queda Noreko, tiene que estar aquí cerca A lo mejor Atrás, a lo mejor Hay un hombre Un astrógeno Escuchado a alguien hablar de otro lado Hay un civil en el agua detrás Bravo, Bob Cuidado Ahí en la selva de tropas Avanzar 10 metros Y buscar objetivos Desplegaros El puente está aquí Herido Me han tirado una granada encima Tengo hombres heridos Aquí detrás ¿Dónde está mi sanitario? Necesito al sanitario Necesito al sanitario Tengo a Manu herido aquí Médico Médico Vale, iros vendando Y el médico ya nos atenderá No, otra vez Joder, qué malditos A ver, señores Si tirad alguna granada Si ellos nos están jodiendo No 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 Bajo está hidrado que está cerca Yo también, tranquilos Los oigos están delante Joder, los tengo al otro lado del río, tío Y no los veo Es que sé dónde están Ya estoy sangrando Cuidado, eh, que están delante del río En los primeros árboles He disparado contra uno, pero no estoy seguro No sé cuántos hay El lanzagranada, el lanzagranada, Manu Una granada ahí, delante ¿Oyes, Manu? Están un poco a la derecha Mierda, otra vez sangrando ¿Has sido tú, Manu? Vale, cada tres segundos me desangro ¿Ves algo desde aquí, no? Tenemos que encontrar su cuerpo Para coger la radio A ver si lo localizáis ¿Vasco ha caído? Vale, quietos, eh Tenemos humo No os arriesguéis A ver, ¿cómo está la cosa? Necesitamos encontrar a Vasco Para la radio Y que curen el médico Mierda Mierda Aquí estoy buscando a Vasco Revisen el suelo Por si hay cuerpos aliados Sí, estamos buscándolos Tenemos al RTO de Alfa caído Vasco A ver, Brado Ahora te envío uno ¿Has encontrado el cadáver? Brado Cóseme, por favor Porque es que no paro de sangrar No os alejéis No os alejéis Date prisa Porque es que Me he vendado Siete veces ya Hay enemigos Hay enemigos todavía, eh Al tanto Dime ya Joder Estoy bajo fuego Vale, fuera Izquierda Tenemos enemigos Por algún lado de la izquierda Vale, a ver ¿Dónde está el cuerpo de Vasco? Vale Aquí hay un herido, señores Este herido Pecado es porque no está atendiéndole nadie Está aquí, está aquí Estamos pasando a la línea Vale ¿Habéis visto a Vasco? Lo he perdido Negativo No tenemos RTO, tío A ver, ya, sin forma Vale, listo Vamos a batido unos Al otro lado A media altura Cuidado, eh Que había dos o tres Hay un... Esto, si se le puede llamar puente Es un tronco de mierda Dime ¿Eh? Estamos buscándolo Hemos perdido su cuerpo No tengo radio ¿Dónde está? Pecado es, ¿dónde está pecado? Vale, ¿pecado? Gracias Estoy, estoy ¿Son chavis esto? A ver, señores ¿Alguno ha visto un cuerpo de mi RTO por ahí? No lo tenemos Bravo, intentad cruzar Hay un tronco Hemos abatido a varios al otro lado Hay un tronco delante de vosotros A vuestras once Vale, no, dejadme un momento, ¿vale? Voy a estar bien un rato No voy a acabar un acto ¡Joder! Cubridme Recubro Joder ¿Vamos a dar un aderrante? Muy bien, Dios ¿Dotando equipamiento al enemigo? ¿Será radio enemigo, no? Esta tiene una radio enemiga Lo que no encuentro es a mi RTO Y no tengo comunicaciones con el resto de unidades Es que no sé dónde está No encuentro a nuestro RTO, señores Pero tendría que estar aquí Si es que no hay más Vale, cruzar, señores Venga, alfa cruzando Alfa cruzando Sector izquierda al cruzar Alfa cruzando Dos Numeración Quiero oíros Dos Tres Sí, todos Cuatro Cinco Seis cruzando No tengo RTO No tengo RTO Al árbol de la izquierda alfa Al árbol de la izquierda alfa El puente está allí Sí, sí que lo tienen Sí que lo tienen He perdido mi RTO No tengo comunicaciones No tengo más espacio Aquí, bravo Bravo Bravo, el rumbo El puente que teníais vosotros marcados en el mapa es el que está a la izquierda ¿Lo ves, bravo? Lo veo Vale, pues sigue ese rumbo hasta el llano Tienes que ir Noreco Novembereco Novembereco ¿Vale? Abrís camino Vamos Bravo Nos movemos a todas las escuadras Bravo en cabeza Alfa, preparados para moveros Agachados, chicos Sabemos que hay tangos por aquí El billete está cerca Recordad las minas y los... Y las trampas enemigas No corráis Joder, he pedido a la radio Eso es lo peor Cuidado Habrá que maverse a 80, ¿verdad? No, 45 45, ¿verdad? Claro Si vamos Novembereco Cuidado A la izquierda Tango Fuego de la izquierda Cubriros de la izquierda No lo veo No lo veo No lo veo ¿Lo habéis visto? Negativo, la planta ¿Lo habéis visto? Negativo, la planta Yo diría más... ¿Qué? ¿Lo principal? Alfa, de Charlie Dime, ¿qué pasa? Bueno, ahora cuando... Seguirnos y ahora mismo hasta que no nos separamos Lo he puesto Lo daremos a la derecha No lo sé Lo averiguem No hay un ciclo 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 Tango abatido Necesito una patrulla aquí No, joder, Braddock ¿Qué disparas? Necesito a Charlie aquí Abatido Necesito a Charlie aquí Charlie, el claro está a nuestra izquierda Un tango abatido Tener cuidado, acaba de dispararnos Está abatido, pero creo que tiene amigos Está justamente en frente mío 50 metros, 0-10 Tomar ese árbol Y abriros por la izquierda para ver qué es lo que pasa Atrás, Braddock Un médico, ¿hay médico en Charlie? Mi médico, ha sido herido Entiéndelo, está tumbado Vale, ¿quién está detrás de Charlie? ¿Es Delta? Bueno, aquí un médico disponible ¿Necesitáis médico? No, necesito que Delta os abráis al claro a la derecha O sea, que vayáis ahora mismo a rumbo 0-80 Y luego ya tiraréis hacia el eco Cuidado, eh amigos A la derecha Braddock, venga que nos están esperando Delta, 80 Rumbo 80 Y os ponéis a la A la derecha del equipo Alfa y Bravo Braddock, ¿estás o no estás? ¿Cómo que voy? ¿Estás quieres decir que ya o no? Venga Vámonos Cruzarlos y poneros a su derecha Alfa ¿Dónde hay enemigos? Eh Vale, pues venga Avanzar entre los árboles Nos abrimos un poco Delta se está abriendo a la derecha Y Charlie está a la izquierda Venga, señores Venga Avanzo Lima Lijo A la derecha del árbol Esperaros un momento Están ahí arriba, ¿no? Aquí hay un árbol tumbado Voy a aprovecharlo Tango abatido ¿Quién atira al humo? No, ahora no Vale, pues venga Al humo Señores Alfa Al humo Al humo Saltar A cubriros con los árboles Antes de que el humo desaparezca Cuidado tumbaros Casi es mejor que cuando desaparezca el humo Estemos tumbados Tengo un tango ahí delante Viene hacia nosotros A la izquierda del árbol ¡Me lo tapa el árbol! ¿La habéis abatido? Vale, está abatido Está abatido Voy a avanzar al árbol de delante No tenemos visual Tenemos que avanzar los dos árboles de delante ¿Vale, Alfa? Venga Audio por mi derecha ¡Coño! Tres tangos abatidos A mi derecha Necesito apoyo No lo veo, tío Pero está aquí caído Pero está aquí caído Médico para el líder Cuidado, cuidado Cuidado Levanta la cabeza Vale, vale Un segundo Aquí me dejo Aquí me dejo Papi, papi Vale, líder recuperado Vale, no tengo claro Si me ha disparado amigo o enemigo Vale Parece ahora la zona de la mujer Ni te muevas Ni te muevas Pero porque estoy en el lado peligroso del tronco, tío Yo qué sé Es donde te son Humo enemigo en 0,70 Ya, los han seguido también, ¿no? Afirmativo, Grado Vale, mantenemos un momento Meteros a cubierto en 0,70 y tangos Pero No ven que ese hombre está muerto Alfa, mantenemos Cubrir la zona Vale Los veo, los veo Tienen trincheras Nosotros tenemos a alguien con una pala Pues Ya puedes ir haciendo alguna Fuego desde rumbo 0,60 Pero no los veo Dime, Valtor Sí, 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 lo sé Pero el problema es Llegar ahí Ahora mismo tenemos que Mantener el fuego Controlado El helicóptero caído Podría servirnos de cobertura A ver ¿Creéis que podemos llegar al helicóptero? Yo si quiero Le echo una carrera Uno y dos Intentar llegar Los restos Los cubrimos Posición de cobertura Tres y cuatro Al helicóptero Cinco y seis Al helicóptero Braddock Tú también Vamos De la izquierda Fuego de la izquierda Fuego de la izquierda No le doy Tengo un tango a la izquierda Muy lejos Creo que son dos Más arriba Esa granada Más arriba Esa granada Herido Estoy en Detrás En esta fosa Hacer trincheras A los lados Del helicóptero Para Lima Vale Ese tango Que ha pasado Al final A ver Voy a ver Veo un cuerpo Muy mal Vale Vamos a ver Si todavía no hemos llegado Ni al final del claro Vale Tenemos que subir Esta colina Y tomarla Vale Uno Dos ¿Quién está ahí avanzado? No, no sé Ah, pues subir con él A esa trinchera Venga Con cuidado Tres 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 Cuatro Subiendo Vale No te puedo meter No te puedo meter Tienes muy poco pulso Ah, Balton No está arriba Vale No, no Estaba atragando Balton Fuera Y ¿Dónde está ¿Dónde está Aníbal? No lo sé Suponía que se va aquí, ¿no? ¿Dónde está Aníbal, tío? Está arriba Ha subido No ha tenido Venga Pues subimos Vámonos Vámonos Vas y paro Vale Uno Al cuatro A la roca Espera Creo haber visto algo No Debe haber sido Quiero que lleguéis Al tronco Principal Que hay delante ¿Vale? A la izquierda Sí, justo encima Porque quedaremos A la izquierda Al otro equipo Del uno al cuatro Adelante El resto Cubriendo Cubriendo Es que me adelanto Y yo un poco arrasando Ya, ya me voy a ir Para montar la trinchera Para el salto Aníbal Cuando te muevas Avisa que yo voy Detrás tuyo, ¿eh? Ok No, que me he movido Yo en solitario Para montar No, Brado Tú vas conmigo Tú vas detrás mío Para montar Una trinchera Eres el siete, Brado Coge, coge Que aquí con tanto Ojalá uno se pierde Han llegado Vale, pues venga Arriba Vamos Vamos, vámonos Creía que si Hazlo Pero ten cuidado Bueno, pues si hasta ahora Os ha parecido difícil Tomar la colina Ahora viene lo peor Porque ahora Por dentro La selva Estamos todos aquí El médico está cogiendo Algo de equipo Voy a reorganizar Cargadores ¿Qué? ¿Alguien herido? Sí, Manu Vale Médico Médico herido Quédate ahí quieto ¿Y no veis a nadie? Vale, a la derecha Abriros a la derecha Cuando esté el herido Preparado Para ir a las rocas Las usaremos Joder Es que no los veo, tío Vale, estamos No, no Esperad un momento Están atendiendo a uno Tenemos que ir subiendo De árbol en árbol ¿Vale? Iniciamos ascenso Señores Venga Os vais cubriendo De árbol en árbol Uno en movimiento Tango abatido Desplegaros Desplegaros No os quiero En una columna cerrada ¿Eh? Dirección 70 Va uno Marco con un móvil Verde Seguir subiendo Aprovechar los árboles Izquierda y derecha Tenemos dos árboles Dividiros Y el desnivel Cuando veáis desnivel Intentad aprovecharlo Despacio Estoy detrás tuyo, Jazz Vale, vale Cuidado, Jazz Voy a ver qué veo No veo nada No veo nada Tío Puta selva Tío Venga, venga Tienen que ir Prado que detrás mío Robert arriba Valtor arriba Los árboles Antes de superarlos Utilizarlos de observación Y poneros a la derecha A la izquierda Para ver si veis tangos Es que además Van bien camuflados Ahí delante hay como un búnker Sí, creo que hay algo Pero ahí no lo sé Qué es No sé si es un búnker O una palmera Cuidado a la izquierda Que tenemos seguro De tangos El Charley Se están por aquí Los árboles Los árboles De árbol a árbol Miráis Y seguimos Hay fuego pesado Arriba Creo que están Ahí abajo No avanzar Buscar objetivos Antes de avanzar Estamos todos Reagrupados Nos han disparado Sí, están abajo Pero no nos vemos Lo veo Están abajo En el humo Blanco Tienen que estar ¿Vale? Avanzamos Otro árbol Cuidado Que los tenemos Delante El humo No nos dejará Verlos Cubriros En este árbol Y mantener Cruzo a la derecha Siguiendo Joder Cuidado Voy a mirar Por la derecha Aliados ¿En qué? Guardate que ha dicho Por la derecha Izquierda Tiene que ser A ver Estamos todos Agrupados ¿Cuántos sois? Dos Dos aquí ¿Dónde está el resto? El resto La unidad Mirad a ver si los veis Detrás Dime Si yo te veo Pero veo Dos hombres Tres Vale Pues venga Hay que bajar Asaltad a un árbol Cubriros con los árboles Cubriendo Rumbo eco Señores Rumbo eco Nos estamos desviando Veo un tango Abatido Abatido Pero puede haber más Cuidado Seguimos Ir un poco A la derecha Eh Cuidado A la derecha Tengo algo Y creo que está muerto Voy a disparar Vale Quiero un humo verde En la posición ¿Alguien tiene un humo verde? Yo Tiro Tiro humo verde Avanzad Cuidado Cuidado Un poco más a la derecha Para irnos a eco Si no nos perderemos Aníbal Estoy detrás tuyo Intentar reagruparos A la derecha Abatidos aliados Abatidos aliados Cercaros aquí Vale Intentar darles asistencia Cercaros ¿Quién es? Estoy Cubriendo la zona Intentar recuperarlos Médico Tengo tangos abatidos Aquí Cubrir 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 Atrás Nos regrupamos Hasta que estén enteros Coge medicamentos Brado Que estás atendiendo A los hombres Brado Detrás tuyo Y vi a tres aliados Aquí Ven Brado Aquí Coño Pero si Joder Brado Si tú No te lo tengo que decir Si te dicen Abatidos aliados ¿Tú qué coño haces? Hostia Este hombre Está fatal Tío Ahora lo recupero El problema Es que hay otro Al lado herido Tenemos que ir a por todos Voy a vendar al otro Necesitamos apoyo aquí Que nadie se vaya Vendad a todos los que podáis Este hombre tiene una herida grave en la cabeza No los mováis en principio Venga deprisa señores Deprisa 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 Vendarlos Luego el médico Los cose Ya lo sé Y este también Necesito que los vendéis Deprisa Joder La herida La herida de la cabeza Tiene la pierna Y ya estoy aquí El segundo hombre Vale Intenta coser a este Intenta coser a este Porque está totalmente vendado Creo Vale Y ahora voy yo A por el que estás tú Este no Ese no Bra El otro Un torniquete En el brazo Agatarán Tiene la cabeza Joder tío Está todo El pecho Cabeza En el brazo Le he puesto un torniquete ¿Lo has cosido? Al principio Tendría que estar bien No sé por qué no Vamos Vamos hombre Vamos Estoy terminando Con Destabilizarte Tienes que venir aquí A ver si Sí, sí Espera un momento Este no deja de sangrar No, no, no El torso lo tengo sangrando Necesito apoyo Ese hombre que está cubriendo Que venga a ayudarme a vendar Hostia Es que a este hombre Le falta sangre Y no me queda Busca a ver si uno es médico Uno de ellos Tiene que ser el médico Este hombre está vendado Esta falta de coser Joder tío Vale Venga ¿Quién será el médico? ¿Quién es el equipo? Vale Este hombre se ha visto Tiene un torniquete en el brazo Necesito que le vendéis Norbe ¿Dónde está? Vendando brazo Norbe Buscar a Norbe Estoy con este hombre Norbe Norbe No lo veo yo No sé No son mis cubiertos En la pierna también Está hecho una mierda Aquí hay otro hombre caído Venga va Pero que me parece No le quedaba sangre Pues entonces lo llevamos jodido Vale Buscaremos entre los enemigos A ver ¿Por qué con este hombre Que se va a peor? Está Todavía le falta el torso La cabeza Nada No hay manera tío Voy 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 Esperad un momento Que no puedo ser producido de la vez A ver ¿Quién me habla? Vale la cabeza La cabeza señores La cabeza Brado Que este lo tenemos casi vendado Vale vale ¿Qué equipo sois Poncho? Bravo Bravo Vale La cabeza Joder la cabeza Con la cabeza Coseré ese Brado Que Alejo Estoy yo con otro Sí sí La cabeza Vale voy para ahí Aquí tienes otro para coser Visto visto Vale voy voy Ya déjalo de sangre Listo Tiene un torniquete Se lo quito Vale Si se quita Se lo quita Se lo Vale Vale cubrir señores Cubrir Vale ese hombre Que casi está en fondo A ver ¿Y este qué ha pasado? No lo has levantado A ver otro más Estamos pasando Vale quieto Quieto ahí Este de aquí No lo levantamos Un momento A pecados Pecados es médico ¿No me parece? No Era Norbe Tengo aquí el médico El Holden El Holden Tienes que levantarlo Está totalmente Intenta venderlo El torso aquí Pero que les ha pasado Esto Les ha caído una granada Encima o que Seguro Cuando lo tengas Le quito los torniquetes Vale Escucha Ese es médico ¿No? También Vale Le voy a coger sangre Cóselo Cóselo Y así yo le hago Sí, sí Lo que voy a hacer Cóselo ¿Está bien Quiquetón? En la pierna A falta la pierna Vale, vale Ahora voy Detrás tuyo Brado Que está Quiquetón Que ya lo tenemos Casi entero Sí, sí Habría que empezar A hacer algún RCP Por aquí Sí, sí Haced RCP A los que estén Inconscientes Los habilitados Necesito un RCP A pecados ¿Quién se encarga? Yo Quiquetón está sin sangrar Ahora Pero no creo que tarde En volver a sangrar Vale Le estoy haciendo RCP Cóselo cuando puedas Voy, voy, voy Estamos los enfocando A ver Ya no tiene presión El serial Vale, salve un segundo No podemos hacer nada más Por él Solo Falta que le El brazo ¿Está sangrando? No, no, ese yo te voy a estar Pero es que el problema A ver El brazo Vale, espérate No veo el brazo El brazo lo tiene otra vez abierto Sí, lo veo Vendando 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 El problema que hay es que si Necesito sangre al menos Para poder levantar Vale, pero Joder ¿Alguno tiene radio? Poncho ¿Quién era tu RTO? Vale, voy a Suturalo Vale, tenemos aquí a tres hombres Que no podemos suturar ¿Y este qué le ha pasado? ¿Y este qué? ¿Este está preparado para conseguir? Joder, solo tienes que suturar a todos Sutura a todos Por lo menos los mantendremos más tiempo ¿A pecados lo tiene suturado? No, pecados no No No, no lo tiene suturado Y ahora está haciéndolo a Quiquetón ¿Qué ha pasado, Poncho? ¿Se ha caído una grana encima o qué? No, nos han salido todos estos a cinco metros Ok No puede hacer nada si no tenemos sangre ¿No hay ningún cadáver del enemigo con sangre? No Vale ¿Quién tenía la radio de tu equipo? ¿Quién es el derreteo? Quiquetón Quiquetón ¿Dónde está Quiquetón? Aquí, aquí Vale, le voy a quitar la radio Aquí Cuidado, que voy Aquí, aquí No ven, ven, parado Pecado, se toca pecado Vale, voy Y allí mi después Vale, dice, dice Yo no pecado ¿Dónde está la puta radio? Sí, sí, me le repite el médico y no tiene sueño Está en el suelo pero no la veo ¿Alguien me puede ayudar? A ver si la puede coger Ahí está ¿Quieres coger la puta radio, tío? La tengo aquí en el árbol Sí, quítalo de aquí ¿Qué caro? ¿Tienes? No me deja cargarlo La radio está en el tronco, ¿lo ves? Sí, sí, pero no... Ahora sí, ahora me deja cogerla Cógela, cógela y luego dámela Necesito sangre, pregunta por 50 si hay alguien con sangre Aquí Hay que mover a uno de estos dos hombres Mueva a este Copio Vigilar las heridas, que no se habla No me deja moverlo Estamos con Bravo, que ha caído entero Y necesitamos también sangre Tío, cacho Hace falta sangre Humo rojo, humo rojo Estamos... Joder, es que debemos estar cerca Al Whisky del objetivo De los tiros Quien está disparando a Whisky Del Whisky ¿Qué dicen? Pues, coño, diles que avancen Dile que avancen ¿Cómo que no pueden avanzar? ¿Por qué no pueden avanzar? Te meto la radio en la mochila Dile que suba Dame la radio Métela ¿Hemos perdido a un hombre ya ahí? No lo sé ¿Pecados? ¿Dónde está? Vale, cubrir Que hay fuego próximo ¿Más metido a la radio? Afirmativo Aquí unidad, Alfa ¿Me recibe alguien? Aquí, Delta Le recibo, Alfa Aquí, Charlie Le recibo Charlie, necesito esa sangre ¿Tienen ustedes sangre? Necesito que bajen a por ella Yo no puedo subir Estoy haciendo RCPs a mis hombres ¿No tiene médico usted? Está inconsciente De que alguien venga Y le meta un bote de sangre Si le meten un bote de sangre Se podrá recuperar Vale, voy con el médico Deme sus coordenadas Vale, médico Prado, sígueme Sígueme Tenemos mucha prisa 9-5 En los K-3 Zona norte 9-5 Sí Es Aquí Me marca en mapa 9-5 Vale, es en el llano Es en el llano Afirmativo Donde los K-3 Referencia al helicóptero caído Al norte o al sur del helicóptero Rápido Noreste Voy para allí Venga No, no, no Tires humo Que estamos lejos Venimos Venimos ahora chicos Quedaros aquí Vamos a intentar recuperar un médico Y traer a todos Pero Vamos Te sigo, te sigo Joder, tenemos que bajar toda la montaña Estamos lejos Tenemos un médico herido Que tienes que meterle sangre Él tiene sangre Si lo levantamos Vendremos con toda esa unidad A esta posición ¿Vale? Charlie Aquí unidad alfa ¿Me recibe? Ya puede lanzar ese humo Color del humo Verde Estoy cerca de las rocas Estoy llegando Estoy en la que sería la atalaya Que tenía el enemigo No lo veo No lo veo El humo Estoy casi en el helicóptero Ya lo veo Ya lo veo Vamos hacia allí Copiado Perfecto Estamos aquí No puedo correr Fradoc ¿Me oyes Fradoc? Si, si Estoy seguro 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 Vale, hay 3 fluidos El humo está a nuestras 12 Debe estar ahí Luego tenemos que ir a la atalaya Y a partir de ahí Echo más o menos Ok Se acaba el humo Tira el humo rojo Estoy bajando Ya salgo del bosque Me tienes que ver No, no Estoy aquí contigo Estoy hablando con el otro equipo Ah, vale Os veo Os veo Sí, sí Hay que llegar allí No puedo correr Joder Prado ¿Puedes correr tú? ¿Ves allí? Sí, sí Al humo Cura al médico sobre todo Y nos tenemos que volver a salvar a los cuatro hombres Vale, a ver, ¿el médico dónde está? Míralo, a ver dónde está Entra aquí, corre ¿Quién es el médico vuestro? El médico cuál es Kikoman Kikoman Aviso, aviso, aviso Este brazo Listo Tiene torniquetes Lo estamos haciendo en el barco Vale, pero vamos a Vamos a vendarlo ya de paso Sí, este es el limón de nuestra escuadra Vale, tenemos Tenemos 5 hombres que hemos encontrado de la escuadra de Bravo Todos heridos Y Y no tenemos sangre para levantarlos Hemos perdido uno Tres heridos Y uno levantado Levanta al médico Vale, espérate que se le ha abierto una herida Este está con la cabeza Tiene pulso Y bueno Sí, sí, listo, aviso Pero se le ha abierto una herida Pero eso no le puedo suturar Ah, claro Porque sutura a todos que puedas Claro, sutura a todos Te meto la sangre para que se la puedes poner al médico, ¿vale? Sí Ponle la sangre Levanta al médico Y el médico ayudará Y nos tenemos que ir a salvar al otro equipo Y está un poco lejos la cosa Y todo cuesta arriba Primero hay que levantar a esto Vale Primero hombre listo Vale Pues venga, el médico Te necesitamos ya, ¿eh? A coser Este, cóselo Cose a jefe Kiko, cóseme A coser a Corbus A coser a uno de estos Corbus, está bien A cualquiera de los dos A Corbus A Corbus Tenemos nuestro Lima Querido El Lima es el primero Tienes que coser a todos Kiko Mann Cose a todos, rapidito Vale, a Corbus Y este hombre Está bien Cóselo ¿Qué estoy haciendo? Este Neita No, no tiene Vamos ¿Nos va a quedar sangre? Estoy haciendo el resorte ¿Y? ¿O no? Esperemos Vale Es que lo que nosotros necesitamos es sangre A ver, ahí No lo sé No he podido mirar A ver Mírame tú A ver si tengo Vale, espérate Este hombre ya se ha suturado Al de atrás Brado Al de atrás A Corbus Venga Sutura ¿Puedo levantarle? Tenía un torniquete Retirárselo Está sangrando Está sangrando en un brazo Sí, correcto Es que primero le tengo que acabar de suturar Había un torniquete ¿Podéis quitárselo? Sí, en el brazo Quítaselo ¿Quién está muerto? No, no está muerto No está muerto ¿Y Billy qué hace en el suelo? Que me está cosiendo No está muerto Tiene presión de artilla al bajo ¿Y qué le ha pasado? A Billy se ha quedado ahora inconsciente ¡Que me está cosiendo! Vamos a ver A Corbus Vale ¿Qué comandante queda? ¿Sangre? Nuestro lima necesita Kikoman El hombre que tienes Tres botellas Tengo tres botellas Uf, no tenemos tío No tenemos palos de arriba ¿Hay alguna instalación médica? ¿Habéis visto la mina que tenéis aquí, no? Sí, sí, sí ¿La habéis desactivado o no? No se puede Vale Escuchadme En base no tenemos medicina No tenemos Sí, tenemos de todo El problema es que en la base No llegamos a tiempo Esperad un momento Postera, la fonda a cabeza ¿No te dice, pa? ¿Tiene pinecina? Eh, sí, alas Se nos van a morir ¿Tiene la tiempo a llegar a base Y coger mierda, joder? Hemos perdido Hemos perdido a Corvus, señores Corvus ha muerto Y tengo tres hombres arriba muriéndose Pero chicos, si me puedes echar un vistazo a la persona Sí, sí Estoy lleno de torniquetes y de todo Estoy disfaventado No tengo más vendas ya Bueno, no, son torniquetes Es que no tengo más vendas ya Pero tienes que vendarte igualmente O sea, hasta que no te vendemos no He estado empleando todas las vendas de los compañeros Lo que sí que tengo es mucho dolor por los torniquetes Pues quítatelos ya Copia Aquí, alfa, aquí, alfa, adelante, delta Un abrazo Informarles, estamos en la posición sur Que estamos recibiendo Mantén la posición ante nueva orden Te explico la situación Tengo al equipo Charlie Con la mayoría de sus hombres caídos Al equipo Bravo me lo he encontrado Con todos caídos Y no tengo sangre para recuperarlos Y mi equipo está entero Lo único que he tenido que desplazarme Y estoy con el equipo Charlie Mi equipo está con el equipo Bravo caído Y intento llevarlos allí para sangre ¿Ustedes tienen sangre? Necesito un médico con sangre Porque es que no puedo levantar a la gente Recibido, recibido Vale, ¿tienes algo de sangre, Brado, o no hay? No me queda ni otra ¿Quién era el médico, Kiko? Sí ¿Tienes sangre? Tres bolsas, tres bolsas Pero a estos no les has puesto, ¿no? Pásale la sangre a mi médico A ver si conseguimos levantar a aquellos Y no habéis puesto a jefe de sangre Para ver si se levanta Yo le he metido una Entonces no ¿Tienes epinefrina? Sí, Epi, sí Pero ya le he metido una, ¿eh, Kiko Man? ¿El cual es su estado? Pues su estado es como los demás compañeros Pero ¿habrá de sangre o no? ¿Qué dice? Mucha sangre perdida Este hombre necesita más sangre, yo creo Necesita más sangre Vale ¿Pero tiene presión y pulso? ¿Y este otro? Sí, sí, sí De estar está, está bequizado Lo que pasa es que le falta sangre Y a este también No, no tiene pulso No tiene pulso No tiene pulso, espérate No tiene pulso Joder, tíos Los médicos sois vosotros ¿Dónde estás? Bustero, envía dos hombres Toda la sangre que puedan En una barca Que vayan a base Y que vuelvan aquí ¿Cuánta sangre te queda, Kiko Man? Me queda... Billy, si vas a... Traeme RCPs a punta pala Vale, pues dáselas a Braddock Epa, es correcta A punta pala Venga Braddock, coge la mochila La sangre que vamos a los de hombres de arriba Vale ¿Estás? Vámonos Nos vamos, señores Luego hablaremos Avisadme cuando lleguen los suministros Afirmativo, había helicópteros Pero creo que no disponemos de piratos cualificados Para poder despegarlos Estaba preparado para otra operación Recibido Bueno, esto va a ser complicado encontrar dónde están los compañeros Si les queda el menos se pueden tirar Vale, en teoría es todo recto Creo que te sigo Vale, tienen que estar aquí Amigos en la zona ¿Alguien me oye? Amigos en la zona ¿Me oís? Los veo, los veo Braddock, ¿qué estás? Braddock No me jodas, hombre Braddock, vamos Pero avísame Avísame, tío No te oigo ¿Estás alejado ya? Amigos, llegando ¿Cómo está la situación, chicos? No me jodas, tío, pues Vale, hay que apoyar a Charlie Aquí, Alfa Informo No tenemos Han fallecido todos los hombres heridos Han fallecido todos los hombres heridos Nos dirigimos a dar apoyo a Charlie ¿Vale? ¿Quién se ha ido? ¿Dónde está? ¿Pero para qué se ha ido? Aníbal, Aníbal Se ha ido un poco a... ¿Pero a qué? A poner trincheras Por si no encontrabais el sitio Pero, tío ¿Este no sabe con quién trata o qué? ¿Dónde coño? Ahora lo que hemos perdido es a un hombre Me cago en la puta, tío Es que me han dado huevos el tema Cuando Charlie necesita apoyo Delta, quiero decir Delta, Delta Informe de situación Aquí, Delta Hemos establecido un punto seguro Y estamos intentando recuperar Uno de los hombres Por el momento Solo tenemos una baja Y estamos a la espera Recibido Uno de mis hombres Ha ido a dar un puto paseo Intento llegar hacia ustedes Para darles apoyo ¿Están en la zona de población? ¿Cambio? No, negativo Estamos justo en el cortante Un segundo Le digo las coordenadas Estamos en 0203 Cuadrante 9 0203 Cuadrante 9 Recibido No me jodas, tío Es que parece mentira, tío No entiendo ¿Por qué un hombre Se va solo en la selva? ¿Y por qué le dejáis vosotros? Ya lo he retenido Le pongo solo una Que solo tenía 12 Ya vienen Ya vienen 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 Que no lo entiendo, tío Ya estoy aquí Aníbal ¿Y el otro hombre Que ha ido a buscarte? No lo desconozco Vamos a ver una cosa ¿A santo de qué Te vas tú solo a la selva? Coño, pues a poner Unas indicaciones ¿Indicaciones a quién? ¿A mí? ¿Tú me vas a poner Indicaciones a mí? Coño, si yo me he ido Yo me he ido sabiendo Donde me iba Entonces llego al mismo sitio Lo que no puedo Es estar ahora esperando A dos unidades Ya ha llegado El otro hombre, ¿no? Charly necesita apoyo Sobre la base ¿Vale? Es el único equipo Que está operativo Y está atacando Más o menos Está al este De esta posición En una colina Que tenemos ahora Que descender Y volver a ascender En la parte alta ¿De acuerdo? Estará en rumbo Aproximado Pues 90-100 Tiene que estar Primero bajamos Al valle Y luego subimos Se han enfrentado Tres unidades de combate Han dejado de disparar Y están atendiendo a alguien Están en la parte derecha En el sur de la posición Vamos a avanzar Hacia la posición Y en contactar Con las edificaciones ¿Recibido? Nuestro objetivo En principio ¿Cuál era? Tenemos que llegar allí Tomar Destruir las instalaciones De comunicación ¿Ha quedado claro? Pues venga De 1 a 4 Avanzando Poncho Poncho Pasas a ser Número 8 Natalia Ah, ¿tú también estás? Gatarian Es verdad Pues ya hemos recuperado 9 Gatarian Vamos Venga Con cuidado Que pueden haber unidades En cualquier lado Abriros un poco En derecha e izquierda Quiero que estéis un poco dispersos 5 o 6 metros Pares derecha Y pares izquierda Unos metros No perder contacto visual Con los amigos Aprovechar los árboles Vale Tenemos que descender Y luego ascender Cuando iniciemos el ascenso Es que estamos empezando a llegar Rumbo eco Eco Cuidado, ¿eh? En el valle puede haber enemigos Cuidado ¿A las 12? Amigos Vale Unidad Charlie Unidad Delta Delta Somos Alfa Vamos hacia ustedes Los tenemos en contacto visual Recibido Aquí les esperamos Estamos a su eco Muy cerca Llegamos 10 hombres 9, 9 Recibido Vale Cuidado que hay tangos Por el suelo Por todos los lados, ¿eh? Al bajo del valle Habría que subir Luego la montaña Unidad Charlie Informe Mis hombres No han vuelto Imagino que están todavía Las barcas Y yo Estamos aquí Haciendo Recibido Recibido Nosotros hemos perdido A todos Menos dos hombres Que hemos recuperado Nos queda sangre Sí, pero estamos Reagrupándonos Que tienen también problemas El equipo El equipo Delta Tienen aún herido Delta, infórmeme ese herido En situaciones muy graves Prende mucha sangre Inconsciente No lo conseguimos levantar Llegamos con poca sangre Llegamos con un poco de sangre ¿Dónde estás herido? ¿Dónde estás herido, chicos? En la... En la... En la... En la... En la forma de U Vale Médico Aquí Médico Médico Aquí RCP A ese herido ¿Te vas a sacar? Tiene sangre Pero te lo hemos metido ya Un litro de sangre ¿Lo habéis metido sangre? ¿Esta aquí he metido? Sí O sea que tenéis sangre, ¿no? Como no tengáis un EPA No levanto Nada Está inconsciente Y lleva un litro de sangre Y lleva cuatro miles De frío En el caso Si llevo un litro de sangre No voy a gastar La fría ¿Tú has visto? Vale Suki ¿Quién es el oficial De la unidad, Turza? Eh... Lipo Lipo Eh... ¿Estamos al sur? Eh... Afirmativo Bueno Al suroeste El objetivo Al suroeste El objetivo Sí Es lo que yo creo Es lo alto De esta colina ¿Verdad? ¿El desnivel ¿Cómo es? A ver Tendríamos que ir Hacia casi el norte ¿No? Veo rocas ahí Entraríamos Entraríamos por detrás Si vamos Entraríamos por eco Si vamos al suroeste Ahí veo las rocas Vale Vale Eh... Nos vamos a mover Necesito entrar en la zona Hay que cortar las comunicaciones Alfa Vamos en cabeza Nos seguís de apoyo Lipo Mmm... Buscar nuestro franco derecho ¿Vale? Cinco minutos Lo siento ¿Estamos todos? Firmos Uno Listo Me dedico Listo Vale Delta Rebloquamos Veréis que delante Tenemos unas rocas Es encima de esas rocas Están al norte Para poder franquearlas Tendremos que avanzar En rumbo 20-30 Y a la derecha Que entraremos Por el objetivo Entraremos por el eco Por la parte de eco Tiene que haber edificaciones Ahí arriba O sea que ojos abiertos ¿Vale? Cuando empecemos a subir Sobre todo Esperamos un momento Voy a aprovechar Avanzamos hacia el este Los heridos han muerto Y mis hombres no han vuelto Con los suministros médicos Recibido Pero Sus hombres ¿Cómo les encontrarán luego? Saben las horas Que había Les hemos dicho Que había que subir Hacia el este Si no estábamos aquí Recibido Si sigue rumbo este Nos acabará encontrando Primero va a subir la montaña Y luego inicia el descenso Estamos en el valle del sur O sea cuando inicie el descenso Se dará cuenta Que hay una zona de rocas Que será difícil descender Y le colocarán el sur Y entonces tiene que ir Hacia el norte Recibido Recibido Mi equipo Alfa en cabeza Charly Que me sigan por la derecha Rumbo 20 Rumbo 20 Y luego toceremos Nos cubriremos con las rocas A ver Te cojo De 4 De 4 De 5 De 9 Vamos 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 Dispersaros un poco Unos metros Buscar las coberturas De los árboles siempre No más de 5 o 6 metros Y buscando contacto visual Con los compañeros Brado Detrás mío Aquí Aquí Y detrás Tiene que estar Poncho Y el otro hombre Si Poncho va a detrás Vale Tenemos que buscar Una forma de subir Allá arriba No sé si por la derecha Según el mapa Tenemos una zona Para ascender Vamos a ver Por la derecha Señores Y cogeremos La posición Desde eco Baja Y a la derecha Vale Vamos Es aquí arriba Hay bajada Hay que subir Allá arriba Si hay que subir Allá arriba Pero vamos a intentar Cogerlo desde eco Creo que el plano Nos indica una posible subida Pero no es seguro Por la izquierda Yo creo que hay una subida Si pero quiero Cogerlos por detrás Ah vale Si es posible Vamos a ver Utilizar La pared De cobertura De izquierda Entonces no os alejéis mucho Todas las amenazas Nos vendrán Por la derecha A no ser que nos tienen Una grana Desde arriba Esperemos que no Faltan hombres Delante Falta Aníbal Vale Poncho ¿Has detrás mío tú? Afirmativo Cuando llegue a la segunda zona De sacos Charly Tendrá que ir Hacia el norte Hasta las rocas Y girar a la derecha Porque hemos ido A eco Para subir Al objetivo Estamos extendiendo Ya Cuidado eh chicos Que tenemos tangos Aquí arriba Tener preparadas Las granadas de mano Uno al cuatro Montar una línea De llegar a otra zona De trincheras Al lado de unas rocas Bastante grandes Vimos entonces al norte En 020 Y cuando llegue a las otras rocas A la derecha Tango Copiado 020 Tangos en visual Alerta Prevenidos Tango en visual ¿Los tenéis a tiro? Robert necesitamos pasar ¿O tenéis granada? Tumbaros ¿Dónde están los tangos? Tumbados Estamos muy pegados Estamos muy pegados Aníbal a la derecha A la derecha Ábrete más Túmbate para que no nos vean Tenemos uno cercano ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Charlie aquí dentro Adelante Charlie Perdón Perdón Aquí Charlie Tenemos a un par de hombres ¿Lo tenéis a tiro? Lo tengo dos a tiro Prevenidos Prevenidos para abrir fuego Van a Intentar lanzar una lluvia de granadas Luego delante Granada Por favor Por favor ¡Granada! No lo encuentro, no lo encuentro. Si está por aquí, no lo encuentro. Aquí tengo otro. Este es, este es. ¿Gusta? ¿Gusta? ¿Dónde está Ursa? ¿Dónde está Brado? Hay que levantarlo. Médicos, un prioritario, mando a misión. ¿Qué estamos, tío? Vale, me cago yo de Brado. El médico se encargue de pelote. ¿Qué? ¿Cuándo te hace el RCP hay que abandonarlo? Estás reventado. Entonces, repelime que con eso, estoy con ello. Vendaje, vendaje, puede poner cualquiera. Eso podéis hacerlo cualquiera. Es lo mismo que yo hago al empezar. Cuando esté vendado entero, entonces me llamáis. ¿Entonces está vendado, casi? Sí. Venga, pues este hombre que tengo aquí delante de mí. Soy el que tiene el gorrito con la cofia detrás. Este hombre que está delante de mí, avéndalo. Este hombre que tiene presión, no hay alguien que me ayude a hacer esto. Acá está, olvídate. ¡Mierda! ¿Qué está aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has quedado por sangre? Me han despertado las pilas. Todo el que no sea médico o no tenga ningún conocimiento de medicina que se ve en el RCP. Ok. Me ha dejado aquí sin RCP. Ahorita no está haciendo RCP, eh. Acá de estas tocó, ¿cómo te hace el RCP? A ver dónde está, que no lo veo más. ¡Mierda! ¡Dete la vuelta! Voy, 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 voy. ¿Aló? ¿Quién es solo? Es que no lo veo. ¡Ah, vale! ¡Ariva! 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 Papá, eres tú papá. ¡Eres tú papá! ¡Ariva! ¡Papá! 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 ¡Ariva! ¡Papá! ¡Eee! ¡Vale, espera! ¡He visto la luz! ¡Ha vuelto, ha vuelto! ¿Vale, entró? Aquí está bien. Un puto milagro esto Un puto milagro Joder, tío No sé ni quién nos ha disparado ¿Quién falta levantar? A ver, déjate Vale Acercaros a la zona de combate Y verificar que está limpia Joder, tío Se ha desmayado Está todo limpio ¿Tenemos explosivos o no? Está todo detonado ¿Habéis detonado y todo? Afirmativo, sí Vale, pues entonces nos tenemos que ir A ver, vamos a entrar en la zona El capitán había dicho ¿Quién hay aquí? No, no, no Estamos cerca, eh A ver, vamos a la torre Y mandar a todos los hombres que cuando estén operativos en la torre vigía Estamos ahí esperando Joder, tío Bueno, no tengo no tengo nociones de quién me ha disparado en ningún momento, tío Y yo tampoco Yo no, porque he visto así de un tan buen paso y ha aparecido en la otra Esperar que estén todos los hombres operativos y nos vamos directamente a Whisky Y es nuestra extracción, ya está Como muera uno de aquí Whisky desde aquí Hasta que lleguemos al claro Venga, señores Ligeros hacia Whisky ¿Estamos todos o no? A esperar Vale, ya nos alcanzarán a Whisky hasta el... Venga Venga Venga, 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 todo el mundo Un truco terrífero ¿Cuál es? ¿Pes o aquí? No, hay otro truco ¿Tienes tres meses? Aquí, arma, hermano Vamos a tener un truco alto, ¿ahí? ¿Tienes un truco? ¿Tienes un truco? ¿Tienes un truco? ¿Tienes un truco? Mirando a la vuelta Vale, ahí está el claro Rumbo 220 A partir del claro Cuando lo pasemos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se separa mucho El rumbo aproximado Vete a 250 ahora Listo ¿Estamos? Vamos Contactos ¿Contactos? ¿Dónde? ¡Alto! ¡Contacto! ¿Dónde? 3-20, 3-30 3-20, 3-30 No lo veo Venga, al hoyo Méntete dentro Hace más, tío O sea, hay movimientos, ¿eh? Vale No, sigo sin verlo Acribillar esa posición Alto el fuego Sigue ahí el hijoputa Vamos a tirar una cortina de humo Y avanzar, señores Vámonos Vámonos Venga, vámonos Un avanzando Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, chicos Aquí detrás Alto en esta posición Sí Alto Mina a las 12 Espérate Mina delante Mina delante Acercaros y bordear por la derecha Vamos Venga, que el humo se va a ir Vamos Cuidado con la mina Que está aquí en medio ¿Otra mina delante? No 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 se ve ahora Vale, pues seguimos Puente a la izquierda Pasa puente y esperamos Acabamos de pasar el puente Hacia el puente Estamos esperando ahí No es que están tirando más Vale Las barcas tienen que estar en 2,20 Aproximadamente Vamos Falta gente Sí 2,20 Iniciar avance hacia 2,20 Vamos Esa debe ser la otra Vamos a donde necesitamos más de una Vamos ¿Falta alguien? Rufo, juntate ¿Falta alguien? Meteros todos en la barca Que es la única que nos queda No sé ni dónde están las barcas Vamos ¿Falta alguien? ¿Falta alguien ¿Falta alguien te guarde? No sé De реal Duitaoufl